buenas tardes noches amigas y amigos noches hoy me llama la atención que me estoy comiendo todas las heces así que después les pido disculpas amigas y amigos bueno hemos tenido algunas lloviznas en diferentes puntos del país poca cosa este pero bueno algo ha llovido qué pasa amigas y amigos bueno presten atención porque les voy a dar información importante mañana a partir del mediodía chance de algunas lloviznas leves parciales y aisladas en cerro largo 33 la valleja rocha maldonado maldonado sobre todo el norte no va a afectar la la franja costera va a ser un día acá particularmente montevideo canelones vamos a tener algo de sol llamas al norte va a estar bastante nublado ahora viene la parte divertida mañana a la tarde tardecita va a llegar un sistema de lluvias y tormentas que va a afectar el norte del país hablo de artigas rivera tacuarembó cerro largo y ojo que más que afectar va a castigar durante prácticamente toda la noche madrugada y toda la jornada del martes esas lluvias ya a partir del martes van a empezar a bajar digamos hacia el sur va a continuar lloviendo en el norte se va a extender hacia el sur van a estar llegando el martes a la tardecita más bien noche acá a lo que sería la franja costera pero atento como les digo porque vamos camino a tres días de lluvia en el norte vamos a camino una semana bastante inestable miércoles vamos a tener un evento ciclónico en el río de la plata océano atlántico nos va a dejar vientos que por ahora tiene rachas de 70 80 kilómetros por hora bajó bastante con respecto al pronóstico inicial sin embargo subió con respecto a lo que habíamos dicho ayer así que vamos a estar muy atentos de eso o sea que pasando al limpio mañana al mediodía chances de algunas lluvias parciales y aisladas inestabilidades chaparrones en el sur este rocha maldonado pero no en la franja costera la valleja 33 cerro largo por esa zona quizá un poco más es donde vamos a tener esa inestabilidad y a la tarde llegan tarde noche llegan lluvias artigas ribera tacuarembó se va a extender un poco más que en la madrugada nos van a dejar lluvias en todo el norte y va a castigar vamos a tener mucho caudal de agua atento bella unión bueno atento el norte de artigas atento ribera tacuarembó no tanto cerro largo no tanto pero también los va a afectar y luego si ya en el correr del martes ese sistema baja hacia el sur y está llegando a última hora a la costa espero haber sido claro amigas y amigos vamos a estar muy atentos por supuesto saben que pueden seguir las actualizaciones el hora ahora en instagram así que bueno el que quiera estar al tanto hora ahora minuto a minuto de cómo está el clima se suma al canal de instagram ponen en el buscador de instagram uruguay tormentas todos juntos lo van a encontrar bueno me quedo me voy quedando por ahí amigas y amigos como siempre les digo verdad a vivir el hoy a vivir el presente enfocamos en lo que realmente importa como te decía ayer que tú que tu estado de ánimo no dependa de una noticia de una persona de una nube que dependa de vos el ser feliz es una decisión es una actitud si te propones ser feliz si te das cuenta de todo lo que tenés de todo lo que has logrado de todo el amor de toda la gente que te quiere te aseguro que no hay chance de que no lo seas si tenés un baño caliente si tenés una cama si tenés una comida sos millonario estás en el en el percentil más alto de personas en cuanto a comodidades en el mundo te lo aseguro que es así te mando te mando un beso grande y acordate que el grupo te quiere te cuida y te aconseja quién tu gurú el padrino del clima chao 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 Gracias.